bienvenidos a una nueva revisión en esta ocasión el turno es para un workstation desarrollado por la gente de estudio linked conocido con el nombre de obvio 3 es básicamente un plugin con sonidos urbanos básicamente sonidos para géneros como la ring beat que es como lo promocionan pero también pues obviamente puede ser útil para hacer un poco de hit hop un poco de trap que se yo y quizás hasta música pop el enfoque como les digo es música ring beat pero pues nada impide que se utilice en cualquier género final lo que importa es la interpretación y cómo podamos crear los arreglos utilizando esta herramienta como pueden ver es un plugin que pues tiene una interfaz un poco llamativa bastante futurista y que nos presenta entonces de manera muy clara las opciones para configurar tenemos acá un loader primera capa para manipular el sonido tenemos dos capas tenemos el filtro en esta parte de acá tenemos para aquí para ajustar el volumen general del sonido tenemos para la lista de presets que es donde yo veo que cogía un poco en donde porque no son muchos presets vienen unos cuantos bajos campanas instrumentos de viento básicamente viene uno por acá el brace el horse vienen algunos combos vienen teclados en mixeláneos órganos dos algunos plug también son tres apenas hay un solo string muchos sintetizadores eso es básicamente lo que integra este plugin no vienen sonidos de batería sería interesante que hubieran agregado quizás un un kit una caja también un poco de hi haps para también programar el beat a partir del mismo plugin pero bueno eso es lo que hay tenemos acá para configurar aparte de eso las envolventes tenemos el ataque el decay el sustain la liberación el raid de profundidad podemos agregar efecto en este caso reverberación podemos jugar con el pitch bend también el glade y podemos utilizarlo en modo polifónico monofónico o ligato la interpretación que nosotros pues deseemos hacer básicamente y eso es toda la interfaz se parte obviamente de los prises no podemos crear nuevos prises lo que te toca lo que nos toca hacer es coger un preset y manipular las características del mismo eso es lo que podemos lograr quizás es la parte que también veo yo un poco cojo el plugin pero que pues no impide que lo utilicemos claro está lo que reza es probarlo y pues para gustos los colores tengo aquí programa una pequeña secuencia una pequeña melodía vamos a probar algunos prises con esa melodía como sonaría pues en este caso no me serviría para un bajo pero pues vamos a probar el sonido del bajo como sonaría ya que es un poco grave tocaría trasponer un poquito eso vamos a subirlo un poco vamos a cambiar aquí y regresémosla entonces acá al octavo que viene por defecto y vamos a buscar ahorita que sonido de campana vamos a escuchar tenemos por acá al brasil jorge que les dije por acá tenemos algunos combos y practicamos una pequeña guitarra la única que viene con un aire bastante bachatero tenemos por aquí ya teclados vamos a buscar este que se llama el piano el piano de dios tenemos por acá mixelaneos un órgano como uno de los dos que vienen para que tenemos más plug para seleccionar sintetizadores aquí miremos el string primero y ahora sí vamos a mirar los sintetizadores ese que se llama gobsplan el plan de dios miremos pluto como plutón y por acá tenemos textura 1 y ese es básicamente el plugin obvio 3 vamos a modificar cositas a ver que podemos lograr con el sonido podemos filtrar un poco y y y y y como pueden notar cuando modificamos el parámetro de rey estamos jugando un poco con la modular con la modulación del sonido en este caso de la rever estamos haciendo que el sonido adquiera como sonido un efecto de vibrato básicamente y y y y y eso es básicamente en nuestro plugin de estudio linked qué y 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 Ya es cuestión de buscar el que más se adapte según gustos de producción y pues probarlo para que te des cuenta si realmente lo que buscas y puede aportar algo a tu proceso de producción musical. Con eso sí resta revisión. Espero la información compartida les pueda ser útil. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.